¿Qué es la acción antrópica? Puede recuperarse en el corto lapso, puede recuperarse a largo tiempo, pero evidentemente lo que hay que medir, ¿cuál es la calidad de ese impacto que se genera? ¿Es un impacto positivo? ¿Es un impacto negativo? ¿Cuánto es la diferencia de lo positivo con respecto a lo negativo que se pueda formar? Entonces, desde ese punto de vista, se generan una serie de controversias que muchas veces es difícil evaluar. Yo voy a hacer una presentación con respecto a lo que es una línea de base y cómo nosotros consideramos que se debe realizar una línea de base ambiental del módulo agua y sedimento. Y estamos hablando en este caso de variables que se consideran dinámicas, donde la evaluación es mucho más compleja que una línea de base estática, por ejemplo. Entonces, cuando hablamos de este tipo de variable, la evaluación es un poco compleja. Entonces, como ejemplo, no puedo extenderme en todo, pero concuerdo con el ingeniero que estuvo anteriormente, cuando enumeraba una serie de factores que hay que considerar para la línea de base y que las empresas por ahí no lo tienen realizado. Concuerdo también que no hay control, es el gran déficit que tiene el Estado Nacional, y se lo estoy diciendo de una empresa del Estado, o sea, nosotros somos Estado Nacional. Somos Estado Nacional y somos abiertos, o sea, no tenemos ningún problema en colaborar con las universidades, no tenemos ningún problema en colaborar con los institutos provinciales para capacitarlos, para darle la herramienta para que esto no siga sucediendo. O sea, estamos completamente abiertos. Hemos visitado, como dice Juan, nos pareció fabuloso el laboratorio de La Rioja. Pusimos a disposición prácticamente todo lo que podamos colaborar para capacitar al personal, para que La Rioja tenga, al margen de la capacidad en equipamiento, también tenga las capacidades técnicas para poder realizar la tarea que se necesita. Estaba en lo que es la Comisión Nacional de Energía Atómica. La Comisión Nacional de Energía Atómica es un ente estatal, es una institución estatal, un organismo oficial que no tiene interés de lucro ninguno, o sea, no es una empresa privada. Trabajamos para el bien de la comunidad. Su misión principal, o su función principal, es abastecer, aportar de energía eléctrica al sistema intercontinuado nacional. Nada más que es distinta, porque lo hace a partir de una energía nuclear, a partir de la fisión de un átomo. O sea, tenemos varios tipos de centrales, entre ellos la menos contaminante de todas es esta casualmente, la energía nuclear, o sea, no contamina en absoluto para nada. Tiene otro riesgo, pero desde el punto de vista ambiental, no contamina absolutamente para nada. Aparte es una central de base. Una central de base, un país puede desarrollar su producción o su organización, digamos, de producción de país o de nivel país en base a energías confiables. Esta es una de ellas. Entonces, ¿qué hacemos nosotros dentro, gerencia de exploración de materias primas, dentro de lo que es el ciclo de combustible nuclear argentino? Desgraciadamente, hasta hace unos años, dentro del código, el uranio se consideraba como un mineral estratégico. Salió de esa categoría, pasó a primera categoría, con lo cual las empresas empezaron a competir. Entonces, yo creo que el uranio está mal lo que se hizo. Es un mineral estratégico, porque sirve para la energía de nuestro país. Y desgraciadamente el uranio no se enseña en la facultad. Cualquiera que haya cursado la carrera de geología, los métodos de prospección o narífero, no los tiene. O sea, se aprende en la comisión. Dentro de todo, la comisión es una escuela para enseñar a prospectar minerales radiactivos. Desde ese punto de vista, la comisión desarrolla una serie de investigaciones básicas, pero también de investigación aplicada. Y está dosada a diferentes proyectos. Interviene, por ejemplo, en la puesta a punto de los satélites que se envían al espacio. El ANSAT interviene en la confección, porque Argentina es de los nueve países que domina el ciclo de combustible nuclear. Les estoy diciendo los nueve países a nivel mundial. Y eso lo lograron técnicos argentinos. Somos argentinos y debemos estar orgullosos de lo que logra la Comisión Nacional de Energía Atómica. Es capaz de hacer una central nuclear, es capaz de hacer reactores de experimentación, es capaz de hacer reactores de mediana potencia, es capaz de exportar reactores de investigación. De hecho, se ha vendido a Australia, se ha vendido a Egipto, se ha vendido a Perú. O sea, es tecnología de punta. Y esa tecnología de punta es de lo poco que nos está quedando en el país. Entonces, yo creo que la gente desconoce muchísimo. En medicina nuclear. En medicina nuclear ha federalizado prácticamente todo. O sea, quedan muy pocas provincias que no tengan escuelas de medicina nuclear. Todo eso es obra de la Comisión. Que se conoce muy poco. Se conoce muy poco porque no se da a conocer. O sea, se dan a conocer los carteles de muerte diciendo que se van a morir todos por la energía nuclear. Desgraciadamente, fíjense en qué irónico que es el tema. Porque se le acusa de que la radiactividad produce cáncer. Sí, señores, produce cáncer en exceso si no está controlado. Pero cuando tiene que curar un tumor, se necesita la radiación. Esa bomba de cobalto la provee la Comisión. Para aquellos que no lo saben, Argentina es el tercer productor mundial en cobalto. Y es el primer productor en Latinoamérica. Y produce radioisótopos, cual viene para acá. Uno de los temas, entro en la parte de minería. Un poco de tiempo, concuerdo plenamente con lo expresado por Juan Álvarez. Y considero que todas las cosas se pueden hacer. O sea, cualquier acción antrópica que hace el ser humano, evidentemente genera un impacto. Ese impacto puede ser recuperable, puede ser puntual, puede recuperarse en el corto lapso, puede recuperarse a largo tiempo. Pero evidentemente, lo que hay que medir, cuál es la calidad de ese impacto que se genera. Es un impacto positivo, es un impacto negativo. Cuánto es la diferencia de lo positivo con respecto a lo negativo que se pueda formar. Entonces, desde ese punto de vista, se generan una serie de controversias que muchas veces es difícil evaluar. Yo voy a hacer una presentación con respecto a lo que es una línea de base. Y cómo nosotros consideramos que se debe realizar una línea de base ambiental del módulo agua y sedimento. Y estamos hablando, en este caso, de variables que se consideran dinámicas. Donde la evaluación es mucho más compleja que una línea de base estática, por ejemplo. Entonces, cuando hablamos de este tipo de variable, la evaluación es un poco compleja. Entonces, como ejemplo, no puedo extenderme en todo, pero concuerdo con el ingeniero que estuvo anteriormente. Cuando enumeraba una serie de factores que hay que considerar para la línea de base y que las empresas por ahí no lo tienen realizado. Concuerdo también que no hay control. Es el gran déficit que tiene el Estado Nacional. Y se lo estoy diciendo de una empresa del Estado. O sea, nosotros somos Estado Nacional. Somos Estado Nacional y somos abiertos. O sea, no tenemos ningún problema en colaborar con las universidades. No tenemos ningún problema en colaborar con los institutos provinciales. Para capacitarlos, para darle las herramientas para que esto no siga sucediendo. O sea, estamos completamente abiertos. Hemos visitado, como dice Juan, nos pareció fabuloso el laboratorio de La Rioja. Pusimos a disposición prácticamente todo lo que podamos colaborar para capacitar al personal. Para que La Rioja tenga, al margen de la capacidad en equipamiento, también tenga las capacidades técnicas para poder realizar la tarea que se necesita. Estaba en lo que es la Comisión Nacional de Energía Atómica. La Comisión Nacional de Energía Atómica es un ente estatal. Es una institución estatal. Un organismo oficial que no tiene interés de lucro ninguno. O sea, no es una empresa privada. Trabajamos para el bien de la comunidad. Su misión principal, o su función principal, es abastecer, aportar de energía eléctrica al sistema intercontinentado nacional. Nada más que es distinta, porque lo hace a partir de una energía nuclear, a partir de la fisión de un átomo. O sea, tenemos varios tipos de centrales. Entre ellos, la menos contaminante de todas es esta casualmente, la energía nuclear. O sea, no contamina en absoluto para nada. Tiene otro riesgo. Pero desde el punto de vista ambiental, no contamina absolutamente para nada. Aparte, es una central de base. Una central de base, un país puede desarrollar su producción o su organización, digamos, de producción de país o de nivel país, en base a energías confiables. Esta es una de ellas. Entonces, ¿qué hacemos nosotros dentro, gerencia de exploración de materias primas, dentro de lo que es el ciclo de combustible nuclear argentino? Desgraciadamente, hasta hace unos años, dentro del código, el uranio se consideraba como un mineral estratégico. Bueno, salió de esa categoría, pasó a primera categoría, con lo cual las empresas empezaron a competir. Entonces, yo creo que el uranio está mal lo que se hizo. Es un mineral estratégico, porque sirve para la energía de nuestro país. Y desgraciadamente, el uranio no se enseña en la facultad. Cualquiera que haya cursado la carrera de geología, los métodos de prospección o narífero, no los tiene. O sea, se aprende en la comisión. Dentro de todo, la comisión es una escuela para enseñar a prospectar minerales radiactivos. Desde ese punto de vista, la comisión desarrolla una serie de investigaciones básicas, pero también de investigación aplicada. Y está dosada a diferentes proyectos. Interviene, por ejemplo, en la puesta a punto de los satélites que se envían al espacio. El ANSAT interviene en la confección, porque Argentina es de los nueve países que domina el ciclo de combustible nuclear. Les estoy diciendo los nueve países a nivel mundial. Y eso lo lograron técnicos argentinos. Somos argentinos y debemos estar orgullosos de lo que logra la Comisión Nacional de Energía Atómica. Es capaz de hacer una central nuclear. Es capaz de hacer reactores de experimentación. Es capaz de hacer reactores de mediana potencia. Es capaz de exportar reactores de investigación. De hecho, se ha vendido a Australia, se ha vendido a Egipto, se ha vendido a Perú. O sea, es tecnología de punta. Y esa tecnología de punta es de lo poco que nos está quedando en el país. Entonces, yo creo que la gente desconoce muchísimo. En medicina nuclear. En medicina nuclear ha federalizado prácticamente todo. O sea, quedan muy pocas provincias que no tengan escuelas de medicina nuclear. Todo eso es obra de la Comisión. Que se conoce muy poco. Se conoce muy poco porque no se da a conocer. O sea, se dan a conocer los carteles de muerte. Diciendo, se van a morir todos por la energía nuclear. Desgraciadamente, fíjense en qué irónico que es el tema. Porque se le acusa de que la radioactividad produce cáncer. Sí, señores. Produce cáncer en exceso si no está controlado. Pero cuando tienen que curar un tumor, se necesita la radiación. Esa bomba de cobalto la provee la Comisión. Para aquellos que no lo saben, Argentina es el tercer productor mundial en cobalto. Y es el primer productor en Latinoamérica. Y produce radiosótopos. Es el primero en Latinoamérica en producción de radiosótopos. Eso lo lograron técnicos de acá. Como decía Juan, nadie está seguro de nada. O sea, a mí un vuelo aéreo me asegura de que voy a tener un vuelo agradable de acá a Buenos Aires. Pero el avión se me puede caer también. Pero que tengo que estar seguro y creer en los técnicos argentinos de que el avión está bien preparado para volar. En esto es lo mismo. O sea, si ustedes miden los accidentes nucleares, cuánto hay. Sí hubo, hubo. Pero a través de años, años de ejercer la energía nuclear son relativamente insignificantes. Al lado de lo que es la carretera automovilística, por ejemplo. O andar en bicicleta en la ciudad. Son incomparables. Bien. Entro al tema. Entonces, me quedo con esta conclusión. Yo creo que todo lo podemos hacer. Pero bajo control. Hay que controlar. Los factores básicos a considerar en la exploración minera para el establecimiento de una línea de base ambiental. Módulo agua y sedimento de corriente. El caso Minafranca, si tenemos tiempo lo vemos. Y si no, cortamos antes. Por lógico, el desempeño ambiental de CONEA se encuentra supeditado a todos los tipos de normas que existen. Nacionales, provinciales y hasta las normativas ambientales municipales. De hecho, tenemos un proyecto que no hemos podido trabajar debido a una normativa municipal. Todo esto, las actividades de los distintos sitios y centros atómicos se desarrollan según dichos estándares. Y se encuentra sujeto a un doble control interno. Yo, más o menos, les voy a explicar cómo funciona la parte ambiental en la comisión. En la comisión tenemos, por encima mío, están hablando con el responsable ambiental de la gerencia de todos los proyectos mineros que existan en el país. Al margen de ser el responsable de la evaluación técnica, soy el responsable de la parte ambiental. Por debajo mío, hay un responsable de cada sitio ambiental. Y por encima mío, está la gerencia de actividades ambiental que tiene sus estándares de control. Esa gerencia es la primera que nos controla internamente. Sin perjuicio del control que hace la gerencia, tenemos el control de las jurisdicciones donde nosotros desarrollamos las tareas. En ese marco de gestión ambiental que tiene la comisión, existen numerosos mecanismos de implementación y control de nuestro desempeño ambiental. Eso es a través de la política ambiental de CONEA, que es una resolución, principios básicos de la política ambiental, y el manual de sistema de gestión ambiental intrínseco de nuestra institución. Nosotros debemos responder cotidianamente a esto que sigue. Esos mecanismos que están dentro de un marco normativo son las herramientas de planificación, mediante los estudios de impacto ambiental y los desarrollos de línea de base, y los controles y evaluaciones de desempeño, que son los monitoreos y las auditorías ambientales. Las únicas auditorías que nosotros recibimos con seguridad son las internas, nuestras auditorías. Es anualmente cada sitio, por menos actividad que tenga, recibe una auditoría ambiental anual. Y en los proyectos también. Vamos a considerar los factores que tenemos en cuenta nosotros, y acá va a acordar conmigo el ingeniero, que yo acordaba con él en lo que él decía. En general, se toma muy liviano lo que es una variable dinámica. El agua es una de ese tipo de variable, que hay que mirarlo bajo la incidencia de una serie de factores que actúan sobre el desarrollo hidrodinámico que tiene esa agua. La primera cuestión que debemos tener en cuenta es la unidad ambiental a la que estamos reflejados. En este caso, sería el agua y el sedimento de corriente. Debemos ver la cuenca hidrológica. O sea, no es una cuestión de áreas arriba de la fuente, áreas abajo de la fuente y la zona de impacto. Es la cuenca la que se pone en riesgo. Debemos ver también qué pasa con la hidrología superficial, y qué pasa con la hidrología subterránea, y qué pasa con esa interacción que hay entre hidrología superficial e hidrología subterránea. Cómo es la relación que existe, cómo es ese comportamiento, qué tipo de ríos son, son influentes, son efluentes. Todo eso nos va a dar un modelo conceptual hidrológico. Ese modelo conceptual tiene otro factor que tenemos que considerar, que es el factor de área sensible. Probablemente hay muchos que no lo escucharon nunca esto, pero área sensible, ¿qué es un área sensible? Un área sensible es aquella donde están los pobladores, donde habita la gente, donde siembra la gente, donde cría ganado a la gente. Todo eso son áreas sensibles, y tienen que formar parte de un modelo conceptual. O sea, no podemos hacer una red de muestreos si no tenemos un modelo conceptual, una hipótesis de ese modelo que se tiene que cumplir. En base a eso, una vez evaluado todo eso, hacemos esa red de muestreos. Ese muestreo tiene que ser para la línea de base forzosamente estacional, y la selección de analito, que es otra cosa que entra en lo que nosotros denominamos ese plan de muestreo. Esa selección de analito, al margen de los analitos ambientales que debemos considerar, en el caso de la exploración, hay una serie, una paragénesis minera que está asociado a todo eso. Y esa paragénesis minera también se va a poner en movimiento en el caso de una explotación. O sea, nosotros buscamos uranio, podríamos decir, bueno, a nosotros interés uranio, radio, y los radiactivos, nada más. No, no, señores, no es así. O sea, la roca está impreinada de otros minerales que se van a poner en movimiento, y hay que saber en la línea de base qué tipo de minerales tenemos. Bien. Este es un ejemplo para ver lo que es un concepto de cuenca. El rosadito que ven es un proyecto nuestro real, que está en La Rioja, en la zona de Guandacol. La cuenca esa de Guandacol desagua en la cuenca Vinchina-Bermejo. Pero fíjense ustedes cuál es el comportamiento de esta cuenca. En el mapa hidrológico de la Nación, o sea, este proporcionado por el INA, la cuenca, esa Vinchina-Bermejo, es esa que sale en rojo. Esa está conectada a la cuenca del río de Saguadero. La cuenca del río de Saguadero sigue conectada con la cuenca del río Colorado. Todo eso conforma lo que nosotros conocemos como el sistema del río Colorado. Ustedes fíjense a dónde puede llegar un impacto y por qué lo remarco. Porque es una variable dinámica. Es una variable que tiene movimiento. Y que en algún momento va a poner el movimiento todo y puede llegar ahí, en el caso de que tenga un supercaudal. ¿Qué es un comportamiento influente y afluente? Habrán escuchado por ahí que es un río perdedor. O sea, los ríos intramontanos, por ejemplo, los de La Rioja, casi la mayoría tienen este tipo de comportamiento. Son ríos que abastecen en general a los niveles subterráneos. La contraparte de ellos, los comportamientos efluentes, son los ríos de la llanura pampeana, donde el río se abastece del nivel freático, de un nivel subterráneo. Entonces funciona al revés. Ustedes fíjense que con estos conceptos, qué fácil es diagramar una red de muestreo. O sea, podríamos hablar meses de esto. De la hidrología subterránea, ¿qué debemos saber? ¿Existe un acuífero? ¿En qué zona estamos posicionados? ¿En una zona de recarga? ¿En una zona de circulación de acuífero? ¿En una zona de descarga? Todas esas son hipótesis que se deben plantear antes de diagramar esa red de muestreo. Si tenemos acuíferos, ¿qué tipo de acuíferos son? ¿Son libres? ¿Son semi-confinados? ¿Son confinados? ¿Son acuíferos colgados? O sea, son cosas que debemos sembrar la hipótesis antes de hacer esa red de muestreo. ¿Qué nos puede ayudar? El comportamiento hidrológico de la roca. Una arenisca, para aquellos que no son geólogos, es una roca permeable que generalmente desde el punto de vista hidrogeológico conforma acuífero. Una arena con alto contenido de limos, en general conforma lo que se llama un acuitardo. Aquel que quiera una aclaración me la pide, se la doy. Un acuíclido, que es un nivel netamente impermeable, lo conforma una arcilla. Y un acuífugo, que es también impermeable, lo conforma un granito. Pretender encontrar un acuífero en un granito o el nivel es arcilloso puro, le diría que es medio improbable. Pero sí pueden tener circulación de agua por otras cuestiones. O sea, porque son permeables, por lo que vamos a ver más adelante. La permeabilidad puede ser primaria o secundaria. Generalmente, las areniscas son de permeabilidad primaria, las limolitas también, pero también puede ser secundaria a través de acciones de fractura. Las impermeables, como les decía, son las arcillas y las rocas cristalinas. Y las estructuras geológicas, esto que ven ahí, presencia de fracturas, fallas, diaclasas, plegamientos, rumbo y los buzamientos, que muchas veces direccionan el agua, dan origen a lo que se denomina la permeabilidad secundaria. Todo eso tiene que estar dentro, desarrollado de lo que es el modelo conceptual, para poder diagramar una red de muestreo. Vamos a ver un caso real, que es el proyecto Minas Franca, donde nosotros tenemos... Ya estamos, pasados del tiempo... Ya termino, lo hago rápidamente. Sí, es para que vaya redondeando. Ok. Esto es conocido como el Bolsón de Fiambalá. Es una estructura que se encuentra rodeada de cerro por la sierra de Fiambalá, que está acá. Eso que ven amarillito es el área del proyecto. En la parte oriental son las sierras de Fiambalá. Por el norte están las sierras de San Buenaventura. Y por el oeste se encuentra la sierra de Las Planchadas y la sierra de Narváe más al sur. El área del proyecto pertenece regionalmente a un sistema serrano. Por lo tanto, es una cuenca cerrada que se conoce como ese Bolsón de Fiambalá y la cuenca pertenece a lo que se denomina la cuenca del río Abaucán. El río Abaucán es el colector principal, que es un colector principal, es el río que va justamente, no tengo con qué señalar, pero es el río que va por el centro de esos sedimentos que se ven ahí. La característica de la cuenca, como les decía, es una cuenca intermontana y en el medio esa cuenca tiene potentes sedimentos de 300 a 400 metros de sedimento que conlleva a tenerlos en cuenta para el desarrollo del modelo. ¿Cuál es el objetivo nuestro? Es la caracterización geoquímica de esa subcuenca donde está en el proyecto, de la subcuenca hidrológica asociada al proyecto y su influencia sobre la cuenca del río Abaucán. La caracterización hidroquímica del agua del río Abaucán es otro de los objetivos. La cuenca está a lo que abarca la cuenca del proyecto, 74,23 kilómetros y la cuenca total 20.495 kilómetros. El colector principal, como les decía, el río Abaucán y que se forma a partir de la unión del río Fiambalá y Guanchín. El concepto de cuenca queda ahí desarrollado, esa línea que ven en amarillo es el cierre que se hace de la evaluación de cuenca que se ha hecho. Desgraciadamente no, no pudimos continuar más hacia el sur porque es un río que se sumerge, emerge, o sea, es perdedor y por ahí es ganador. En raras ocasiones rebalsa esta cuenca y pasa a la cuenca vecina del Salar del Pipanaco, pero en general se desarrolla en la cuenca hacia el sur la cuenca del Salado. Bueno, de acá que más te digo. Vamos terminando por... Con respecto a la hidrología subterránea, o sea, se han tenido datos que en Palo Blanco, que es una población y en el mismo, cerca de Tinogasta, de profundidades de 85-87 metros. En uno de los sondeos que nosotros medimos ahí, que se toma para agua de consumo, se midió 65 metros. Los sondeos que existen, o sea, el pueblo de Fiambalá toma agua de los pozos, de los pozos que están ahí perforados en el poblado. El modelo conceptual, ¿qué nos dice? Que la hidrología superficial es un río perdedor que se sumerge, o sea, que en teoría abastece a los niveles subterráneos, que la población, el área sensible, toma agua de esa agua subterránea. Por lo tanto, el proyecto que se encuentra acá en la parte amarillita, sería fácil para nosotros decir, bueno, el único que está en riesgo es el río Fiambalá, pero no. Decidimos caracterizar a la cuenca. La cuenca la caracterizamos con todos los poblados alrededor, cada uno tiene su dato del agua, la calidad de agua que tiene en este momento. Fiambalá también tiene los resultados de calidad de agua que tiene en este momento. Y se produce el cierre de cuenca, hacia abajo. El modelo a muestrear queda diseñado ahí con un muestreo de todas las cabeceras, las líneas de cabecera y todo arroya que aporta el colector principal que es el río Bauca. Y sobre, en la parte del proyecto, que es el área del proyecto, como no existe agua ahí, es una zona que no tiene vertiente, se tomaron unas vertientes a 8 kilómetros del proyecto para tener a nivel de referencia. Y acá se hizo recolección y análisis de sedimento, sedimento de corriente. Por lógico, acá se hizo áreas arriba en el proyecto y áreas abajo del proyecto. El diseño visto en planta quedó de esa forma y el diseño final es como se ven en esta figura. Prácticamente se toma toda la cuenca de lo que es el Bolsón de Fiambalá. Acá tenemos y ya cierro con esta figura una línea de base tampoco tiene que ser fija. Coincido con el ingeniero anterior, o sea, no es dos años que necesita, se necesitan diez años, son variables dinámicas que tienen que representar, aparte, acá está asociado y yo saqué la parte de clima. Pero esta línea de base en dos años representa la media del clima de diez años. o sea, que para nosotros es completamente válida. Y fíjense en ustedes lo que ha sucedido con el primer análisis, les decía, no necesariamente tiene que ser fijo los puntos, o sea, se trata de una variable dinámica y podemos modificarlo perfectamente. El principal caudal que teníamos nosotros era el río de las Papas, que es un río que viene medio inclinado arriba, pero la bibliografía nos da que el río Antinaco, los dos que vienen bien vertical, Antinaco y no me acuerdo el nombre del otro, no interesa, son dos ríos que dan origen a lo que es el colector principal. Ese río, el que tiene más cauda al que es el primero, nos da un comportamiento carbonato, bicarbonato, cálcico sódico. Es la clasificación que tiene en cuanto a calidad de agua. Y los otros difieren un poco, son carbonáticos, cálcica, algunas magnésicas, pero generalmente son cálcicas. Los que vienen del flanco oeste, también son bicarbonatadas cálcicas. cuando se hace la unión aproximadamente, no sé cómo señalarle. Estamos muy pasado del tiempo, por favor, si puede. cuando se hace la unión antes del río del poblado de Fiambalá, el comportamiento es ese que ven, muy similar al máximo caudal que tenemos arriba, la figura es prácticamente lo mismo. Cuando se produce la unión del guanchín que viene desde Cordillera, que es el que viene del lado oeste, la representación también es lo mismo, o sea, son bicarbonatadas cálcico, sódica potásica. ¿Qué pasa con las perforaciones? El agua de las perforaciones donde la población toma agua. Fíjense en que la figura es la misma, o sea, están tomando casualmente el agua de los máximos afluentes que aportan al río Aguaucam. Entonces, esto confirma la hipótesis de salida que nosotros tenemos para el muestreo. Estas dos son esas de referencia que nosotros tenemos del bloque occidental de la sierra de Fiambalá. Son aguas completamente sulfatadas. ¿Por qué? Porque están dentro de lo que es la zona mineralizante, pero no de uranio solamente, o sea, de contenidos de minerales de diversas índoles. Ya está, no te preocupes. Finalmente, en el cierre de la cuenta, volvemos que el comportamiento... Hay otros panelistas esperando, seamos respetuosos. Termino. El comportamiento es prácticamente el mismo, o sea, que sigue todo en el Estado y como está el río. Gracias. Disculpe que sea así, pero tenemos dos panelitas más y un debate y la gente está esperando. Por eso pedimos de la mejor forma que en el tiempo previsto se desarrolle. Por respeto a los que siguen, nosotros podríamos quedarnos toda la noche. Tengo unas preguntas, por eso también quería que terminen para hacerle. Con su experiencia en el control ambiental, ¿considera que el Instituto Ambiental de La Rioja con la planta de personal puede controlar o es falacia y doble discurso, ya que lo más importante es el recurso humano además de los aparatos? Mire, no puedo dar una opinión al respecto porque yo vengo de vez en cuando acá. Lo que sí creo es que debemos mirar hacia adelante. O sea, hay una serie de jóvenes que si hay que capacitar yo no tengo ningún problema en poner todo a disposición para que la gente adquiera su capacitación. Yo creo que debemos creer en los jóvenes, debemos involucrar el concepto de lo que es el control ambiental no debemos tener miedo a que nos controlen. Desde ya le digo yo como institución oficial solicito que la provincia me controle. Quiero que me controle porque así voy a actuar mejor y me voy a esmerar en hacer las cosas bien. Yo creo que no es una pregunta o sea, que aporte nada. O sea, miremos el futuro. El esfuerzo que ha hecho la provincia en comprar los equipamientos me parece loable. Me parece formidable lo que han hecho. Que tengan un laboratorio de primera línea con equipos confiables. O sea, yo creo que es lo mejor. Es más, yo ofrecí, le digo, o sea, podemos hacer intercomparaciones con los equipos nuestros, podemos traerles una muestra para que vean los resultados que nosotros estamos obteniendo. A mí me interesa eso. O sea, me interesa que funcione bien, que la provincia funcione bien. O sea, miremos esto a nivel país. O sea, yo ya estoy, me quedan pocos años, o sea, quiero un país distinto. O sea, miremos hacia adelante. Tenemos que sacar esto hacia adelante. La siguiente pregunta. ¿El uranio contamina o mata seres humanos y animales? Cuando el uranio, cuando el uranio entra en un diseño de plantas de tratamiento, ¿cómo se extrae la materia prima? A ver, el uranio en general se encuentra en la naturaleza en un estado estable. O sea, no produce una fisión por sí sola. El uranio que es fisionable es el 235 y nosotros tenemos que trabajarlo para llevarlo a una central nuclear. No es que uno pone el uranio así como lo saca y eso entra en fisión y va a contaminar. Llevo 40 años trabajando con el uranio, tomando la muestra en la mano, llevándola en mi espalda, poniéndola en un bolso al costado, he hecho de todo con el uranio. No voy a ser tan inconsciente. Tengo familia como todos ustedes. O sea, estoy casado con dos hijos, tengo nietos, tengo de todo. O sea, sería muy responsable de mi parte si les digo que estoy haciendo esto y que es peligroso para mi salud o para mi familia. Este es un estado estable donde tiene una radiación natural, por lógico. Con lo cual eso nadie está exento de que por ahí toma algo, pero culpar a que sea el uranio se tendrían que haber muerto todos los geólogos de la comisión y no ha pasado eso. Entonces, yo no le veo el peligro. O sea, cuando entra en fisión un uranio 235 dentro de una central nuclear, una barra combustible dentro de una central nuclear, sí es peligroso, pero eso está controlado. Perfecto. La última pregunta, ¿por qué Francia tiene un plan de eliminar la energía nuclear en el 2018? No, 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 para nada. El 60% del parque energético de Francia es nuclear, es el país que más energía nuclear tiene dentro de su parque energético y para nada piensa desarrollarlo. Es más, Francia trabaja por ahí muy al lado nuestro, o sea, está interesada en seguir explotando recursos para poder abastecerse a futuro. Vez pasada hablaban de que ¿por qué no explotan el uranio en Francia? Francia, ya se acabó el uranio en Francia, tiene que salir forzosamente afuera a buscar sus necesidades porque su parque energético nuclear es grandísimo dentro de su matriz, entonces tiene que abastecerlo. Yo no he traído una diapositiva, pero o sea, vendría bien el ejemplo en este momento, cuando uno pone, hay una imagen en lanza de una fotografía nocturna de todo el mundo. Y ustedes ven netamente por la luminosidad cuáles son los países industriales y cuáles no. O sea, aquellos que dicen vivamos como los agrícolos ganaderos, yo se los puedo mostrar, África no se ilumina para nada, ¿quieren vivir como los africanos? Es mi primera pregunta. Se iluminan los países que tienen industria, yo sueño con un país industrial, con un país con desarrollo, con un país con técnicos, con un país con educación. Yo sueño un país como eso. No me va a dar el tiempo, pero yo creo que tenemos que apuntar a eso, un país serio, donde la universidad sea un referente, o sea, la universidad no puede mirar al costado, tiene que ser referente a nivel nacional, no puede mirar para otro lado. O sea, ya las instituciones provinciales, las empresas, está todo descreído, ¿en qué creemos? El centro de formación es la universidad y la universidad tiene que ser objetiva y aquello que técnicamente está comprobado lo tiene que decir, no puede ser que vengamos acá a debatir cosas que se saben. Muy bien. Gracias. 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 Gracias.